Y los dueños de los locales nocturnos rechazan que la distancia mínima entre local y local sea de 40 metros, aseguran que abrirán los bares clausurados para no seguir sufriendo pérdidas. Bien de las distancias que nos han cortado de 40 a 40 metros, que no estamos conformes. El dirigente de los locales y bares clausurados por la alcaldía, Basilio Ignacio, indicó que de no llegar a una solución este miércoles con la alcaldía, abrirán sus locales, pese a que se diga lo contrario de parte de las autoridades. Y ahora si no es así, ya lo tomaremos otras medidas y otras distancias, ¿no? No hemos terminado todavía el acuerdo, estamos en un mes de trabajo y mañana lo vamos a terminar, ahora si no terminamos se rompe el diálogo y nosotros estamos de emergencia. Yo creo que no nos puede cortar al derecho al trabajo, al derecho a comer a la noche, a la mañana, no sé, ya mañana no abre y nosotros también. Si no nos da una solución ya lo pondremos la fuerza nuestra también, ¿no? Lo vamos a enfrentar igual.